Hola, soy Ana Terradillos. La rabiosa actualidad política nos exige poner la lupa en lo que está pasando y seleccionar todo aquello que realmente nos interesa. Por eso, queremos compartir con ustedes todas las mañanas la actualidad política, económica y social con una mirada crítica, buscando todas las respuestas de la mano de nuestros expertos y analistas. ¿Verdad, Antonio? Ya no falta nada, Ana. El 11 de septiembre comenzamos. Les esperamos. La mirada crítica. El lunes a las 9, estreno en Telecinco.